Seguimos amigos con más de Noticias en Vigo. Estamos conversando en el estudio con Ramón José Medina. Ustedes lo ven allí. Él es abogado político venezolano y exsecretario ejecutivo adjunto de lo que era la Mesa de la Unidad Democrática. Hemos estado hablando sobre este intento de mediación de Noruega en la crisis política venezolana para hallarle una solución. Ayer Juan Guaidó durante el fin de semana publicaba un comunicado en el que informaban sobre este nuevo encuentro que se va a llevar a cabo en Oslo. Vamos a ponerlo ustedes allí, a ponérselo ustedes en la pantalla para que lo vean. Ahí está. Y entre estos cuatro puntos informativos, el primero habla de atender la invitación del gobierno del Reino de Noruega para explorar una posible salida negociada de la dictadura y de la grave crisis. Dice que la negociación es aquella que nos lleve al cese de la usurpación, a la transición y a las elecciones libres. Es decir, reafirma allí la ruta que ha estado proponiendo Juan Guaidó. Para evitar un uso engañoso que se pueda dar a este proceso y generar desconfianza, dividirnos y aliviar la presión, informaremos oportunamente sobre los pasos que se den en esta instancia. Y por último, dicen que la delegación estará conformada por el vicepresidente del Parlamento, Stalin González, quien queda fuera de la cárcel además, porque el primer vicepresidente está detenido, Edgar Zambrano. También Fernando Martínez Motola y Gerardo Blyde. Adicionalmente, se suma a este grupo ahora Vicente Díaz. Dicen en el comunicado que este grupo explorará y conversará tanto con el gobierno de Noruega como con los representantes del gobierno de Nicolás Maduro, que son Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez y ahora Jorge Arreaza. ¿Qué quiere decir el que ahora se vayan a encontrar cara a cara los representantes de Maduro y los representantes de Guaidó? Porque en la primera reunión no ocurrió eso así. Sí, ahora parecerá que sí. ¿Eso es un avance? ¿Es un retroceso? ¿Qué significa? No, evidentemente que es un avance. Yo tengo la impresión, porque no tengo cómo confirmar esta opinión, de que eso se venía trabajando pendularmente en ese mecanismo que utilizan los mediadores muchas veces, en lo cual además los noruegos son especialistas y han tenido una amplia experiencia en situaciones verdaderamente graves como la colombiana, por ejemplo, es la última que recuerdo. Entonces yo imagino que visto los sucesos del 30, eso se aceleró, hubo la primera reunión en la cual asistieron los representantes de ambas partes y en esa oportunidad siguió siendo pendular en Oslo y en esta segunda parte pues van a verse personalmente después de, me imagino, unas previas... Ahora sí cara a cara. Cara a cara que lo he visto allí. Pero Juan Guaidó insiste en que esto no es un diálogo, esto fue lo que dijo precisamente sobre ese encuentro que tendrá lugar hoy en Noruega. A ver si tenemos allí el sonido de Juan Guaidó. ¿Qué es un diálogo? ¿Qué es otra ubicación? ¿Qué eso es uno? ¿Qué eso es lo otro? ¿Qué eso les da tiempo? Y yo les pregunto algo desde la calle. ¿Ustedes creen que un dictador va a salir alegremente? ¡No! Es evidente que nosotros tampoco. ¡No! Y por eso hoy Roberto Marrero, mi jefe de despacho, está preso, mi hermano perseguido, mil presos políticos tenemos hoy en toda Venezuela. Es evidente que no estamos dependiendo o creyendo en ninguna fue de un dictador asesino. Es evidente. Tampoco en una iniciativa, por cierto. Tampoco en un solo elemento que va a ser la diferencia. No. Hoy, nosotros, luego de años de haber construido mayoría, que el mundo nos reconozca la estrategia esclava. Comunidad internacional está con nosotros. Cooperación internacional, construcción de capacidades. La invitación de Noruega se viene a sumar a la del grupo de contacto, el grupo de Lima, los Estados Unidos, Canadá, Israel, Japón, Corea del Sur. Pero muchas de esas reuniones que se venían dando hasta ahora han quedado como paralizadas, es decir, suspendidas. Para ver, vemos Estados Unidos que sigue insistiendo en que todo está sobre la mesa, pero no hay ningún pronunciamiento específico sobre esto. Luego tenemos que el grupo de contacto vino a Venezuela, se reunió con ambas partes y de allí no surgió mayor declaración. El grupo de Lima incluso ha suspendido sus reuniones para seguir analizando la situación de Venezuela. Es decir, no ha habido como mayor concreción en estas opciones internacionales y pareciera que la que está tomando cuerpo ya no sería una exploración, sino una negociación como tal en Noruega. Así estaría visto. Sí, evidentemente, llámenlo diálogo, llámenlo conversaciones, llámenlo mediaciones, como sea, es un inicio de conversaciones en las cuales apunta a una negociación, evidentemente. Yo no tengo duda de eso. Con relación a lo otro, es verdad, pareciera que no ha habido por lo menos una concertación, un acuerdo entre los distintos actores que han estado gravitando alrededor de la crisis venezolana. Digo internacionalmente. Yo no sé cómo lo han trabajado desde la mesa o desde la plataforma unitaria, como queramos llamarlo en este momento. Pero lo cierto es que lo lógico indica que todas y cada una de esas acciones deberían estar concertadas o por lo menos comunicadas, informadas entre los diversos actores. De modo tal de que no se produzcan a veces declaraciones contradictorias como muchas veces sucede. En especial, a mi juicio, con la política informativa de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen una muy particular o peculiar gestión desde el punto de vista de su política internacional, porque es a través de Twitter. A ver, cómo actúan no solamente el presidente Trump, sino además los actores que tienen o los funcionarios que han designado con relación a la crisis venezolana. Y ahora, señor Medina, ¿en qué punto estamos de la crisis política venezolana con respecto a esta negociación? Y se lo pregunto, porque ¿qué pasaría si no rinde frutos este proceso que se está llevando en Noruega? ¿Dónde nos dejaría? Bueno, si la situación nos llevaría a un mayor caos del que estamos actualmente, porque evidentemente retrocederíamos de nuevo, entraríamos en una situación de frustración de nuevo, como sucedió en los anteriores eventos que han tenido que ver con esto. Y evidentemente la situación va a seguir agravándose. O sea, no hay otra opción, no hay otra posibilidad. Yo no veo ninguna otra posibilidad, ciertamente no creo en la invasión militar, no creo en el golpe de Estado, creo que la única función que nos queda a nosotros es precisamente el diálogo, porque la democracia fundamentalmente está establecida sobre la base de consenso, no simplemente en que las mayorías aplasten a las minorías, en los equilibrios, en los respetos por la minoría, en la tolerancia y en la búsqueda de acuerdos, que es la única manera de buscar la solución a los distintos problemas. Insisto, los fundamentales problemas que tenemos nosotros son de orden social y económico. Yo pongo en tercer lugar la crisis institucional. Por supuesto, esa crisis institucional, ese manejo del gobierno, esa distorsión del manejo constitucional y de la legislación venezolana del Estado de Derecho, ha dado este fruto y la incapacidad del gobierno por sí mismo, que ha sido el gobierno que ha obtenido los mayores recursos en la historia política venezolana y que, como vimos ahora, por el caso de PDVSA, pues ha destruido con todas y cada una de las actividades económicas que teníamos nosotros, tanto las públicas como las privadas. Eso lleva justamente, ¿cómo queda la unidad interna tomando en cuenta que un sector de la oposición no está de acuerdo con este proceso de negociación? Y habla precisamente de, bueno, activar el TIAR, la responsabilidad de proteger, es decir, cooperación internacional y militar para resolver el conflicto en Venezuela. Vamos a hablar sobre eso al regreso de la pausa. Seguimos conversando con Ramón José Medina, abogado político, exsecretario ejecutivo de la MUT. Regresamos.